Enfoca la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, esfuerzos para lograr el crecimiento y la mejor capacitación para los artesanos campechanos, aseguró el titular de la dependencia Enrique Escalante Arceo, tras reiterar que hoy por hoy es notable que el mercado de comercialización para las artesanías campechanas ha aumentado considerablemente. Escalante Arceo informó que fueron alrededor de 8.000 los artesanos que junto con el inicio de la administración también arrancaron con un fuerte trabajo de capacitación. Sin embargo, al término del actual gobierno estatal esperan que todos los artesanos afiliados al INEFAC hayan recibido la capacitación que requieren para hacer más rentable esta actividad. La capacitación, nos hemos metido a la capacitación de cerca de 8.000 artesanos desde el inicio de la administración, esto no tiene precedente, no tiene precedente y entonces al final de esta administración, en 2015, ya habremos llegado a los 10.000 artesanos que están incluidos en nuestro censo artesanal. El funcionario de Sacoque es el municipio de Calquiní donde se ubica el mayor número de artesanos del estado sin embargo, reiteró que esto no es motivo para que no se tenga una adecuada y equitativa distribución de recursos para apoyar a quienes requieran de las herramientas necesarias para hacer de la actividad artesanal una de las más competitivas del estado. Para tiemposnoticias.com, informó Karen Tuz.